Un grupo de científicos españoles trabaja en crear una vacuna que pueda erradicar totalmente el virus del ébola que en los últimos años ha azotado distintas regiones del continente africano y que de hecho logró pasar a España. Lo que se tiene ahora es una vacuna que debilita al virus y que solo ha podido matar a una de las cinco cepas de esta fiebre hemorrágica que tiene esta vacuna. La complejidad en crear una vacuna que mate a este resistente virus reside en cómo destruir el sistema de autoprotección que el ébola genera a sí mismo como una especie de escudo. Un equipo de médicos de un hospital en Madrid dirigidos por el Dr. Rafael Delgado, detectaron que a pesar de su resistencia natural, existen ciertas vulnerabilidades en el ébola que expone en un corto lapso de su vida. El ébola se propagó en 2013 en Guinea, Sierra Leona, y Liberia. A esto se añade que el cuerpo humano genera anticuerpos muy efectivos que atacan constantemente al virus para debilitarlo, claro, si el ébola está esparcido en una pequeña cantidad. Esto fue descubierto en tres pacientes españoles en el Hospital 12 de Octubre, quienes están bajo observación por los médicos en Madrid. Según Delgado, ahora el objetivo será producir los anticuerpos necesarios que ofrezcan mayor potencialidad. El reto es hacer estos anticuerpos en mayor cantidad a través de la vacuna, probarla en los tres pacientes y después replicarla en España y África, dijo a la agencia EFE. Podría interesarte, ¿qué es la enfermedad X y porque la OMS la considera un riesgo a nivel global? ¿Es la soledad la nueva epidemia mundial? Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!